Mi gente, el contenido de esta caja todavía lo pueden encontrar colgadito como debe ser abusados Vean este Ford Shelby GT350R por ejemplo Y también tenemos nueva variante del GTR Liberty Walk ahora en blanco Pero este Porsche 911 vean nada más que belleza con esa pintura en acabado negro mate Aunque tengo que avisarles que este par de Xperia Motors los puedes desarmar Se los prometo, como cubitos de Megablocks Los Mustangs nunca faltan, este 2 más 2 Fastback hermoso Y también este Funny Car Treasure Hunt también muy bonito También un nuevo Thunderbird Rosita Pero si tienen suerte se pueden encontrar este Camaro Super Treasure Hunt Pintura Spectral Flame, llantas de goma, un mejor detalle en la parte de arriba del coche Vean aquí están los dos Ahora se puede notar mejor la diferencia entre pintura y obviamente las llantas de goma Esto solo es un poco de lo que se puede encontrar de la caja ¿Ustedes ya los encontraron? ¡Gracias!